Bueno, toca a Erland, señores. Cuidado, ¿eh? Joder, no lo he podido timear, pero... Anda que... Anda que este pavo... Hostia puta... Ah, he venido y ha tirado el 3 ipso facto, tú. ¿Pasiva? ¿Eso qué, ellos? ¿Se come? Gile, al Erland que está tanqueando los buffos, ¿eso qué? ¿Se come también? Si, ustedes a tomar por culo también, ¿eh? Jajajaja A ver, se me acaban los muertos, tío. Es muy malo esto. Puta, tío. Es que mira lo que me hace, tío, perder la línea contra un Loki, hermano. Es que es de coña, ¿eh? No. Dios. Cuán más que se caiga que eso es imperio, ¿eh? Uff, hasta que dice el está, ¿eh? Jajajaja El Haves... Cuidado. Dios. Oye, ¿qué le pasa a mi potis tú? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Que me suda la polla el Totem, tío! ¡Por favor! El Totem solo está para hacer daño, tío. No da experiencia, tío. El blanco sí. Invadir también. Mantener la posición ahí, curándome con eso. En vez del Totem para invadir. Da experiencia, tío. Ahí hago el Totem o no tengo otra cosa que hacer. Pero de mientras no, tío. No por culo. ¿Qué hice yo? ¿Cuánto ping va a Dani por Wales? ¿Ya está de vuelta, no? Uf, voy a hacerme Berserker aquí. Paso de hacerme Phalanx contra un Loki. Voy a ir full agresivo ya. Diles alojada con los Totems. Y bueno, competitivo es otra cosa. No sé. Para el rank de uno me voy a poner a hacer un Totem en vez de priorizar el farneo. Oh, Futuram. Que sepas. ¿Ha tirado ulti el Loki? Que sepas que por tu culpa no le he podido seguir la pista al Loki, Futuram. Pero no sé si ha tirado ulti ahí o no. No sé qué coño ha hecho. Eudarien es el tío. Ahí se, Manu. Protección de zombiables para Erland. Menos en la estafa de Iten, que es el... El Showns. Realmente te vas a hacer lo que quieras. Ahí, te va, te va, te va. Jonas, irá la ulti, cabrón. ¿Ha tirado la suya? ¿Ha? Te va a todo griso, creo. Estoy aquí, ¿eh? El Showns es un ulti, ¿eh? ¡Hostia, el Acne! He intentado darle todo el rato al 3 cuando estaba en la ulti, la Ganesha. Y full silenciado, ¿sabes? Sí, sí, te vas a ir al aire, tú. Yo lo voy a matar. Yo, Raga, que bien sexy con los 39. Muchas gracias, mi loco, tío. A ver si me pria, que está haciendo la Ganesha. Aparte de robarme minions. Yo, Julián. Muchas gracias, mi loco. A ti, por la sub. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿Esto no da power o qué? No lo encontraba, tío. Cuando Loki se hace invisible de alguna manera de saber dónde está, solo podéis escuchar los pasos e intuir dónde coño está. Por desgracia no tengo hacks. ¿Es que tiene volume al máximo, no? No. A mí es que se me va muy bien jugar contra Loki, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, si ya he visto lo que ha hecho al principio, Dani, si tampoco me... ¿Ya tu qué? No, 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 no. Beleza. Y se me taparon a verla Me parece una mierda sin el knock-up Pero está muy bien Está muy bien el El Phalanx Aunque no me lo había hecho este game Pero está muy bien Yo, Mowen Se ha vuelo 5, brother Dios ¿Qué le acabo de hacer? ¡Quítete! ¡Te ver muy bien! ¡Chась de her -" ¡Quítete! ¡¿Al�� con un gran! ¡E figure de ver Blue Powerada ¡¿Exaurar el problema! Sunok ¡Ara vez Bvre ¡Gracias! 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 Esto, yo, es muy caro, ¿no? No me gusta hacerme el Executioner aquí porque tardo mucho en saquear la capa, pero es que sin el Executioner aquí, tío... No lo hubiera matado ni... Esas tres veces no lo hubiera matado, tío. Tiene demasiada presión el Executioner aquí, tío. Este ya Wildhack, ya, ya he dicho que se me da muy bien jugar autolokis. No, 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 no... ¿Qué? No, 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 no... ¿Qué? Es increíble que va a haber 4 personas En mi nabo, tío, en la tier 2 Y no haya nadie de mi equipo Y no pasa nada en el mapa No sé si tiene ulti A ver, voy a matar una vez La negra no tiene ulti Y Medi ¿Clan de Clans of Clans? No Me la descargué en su momento y lo voy a desinstalar el bicho a demasiado tiempo, tío, y me da mucho palo I goto place the Animal in Danger Radom Gank! Enemies spotted I am an American place to take good care of you Retreat! Ya anda guardeada la clientes ¿Valeira? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué va a el Fendi nomás? ¿Está bien? No tiene nada eso ¿Cuándo sigue siendo mal pick? Malo no, picha Pero es que no es nada del meta Igual contra Night sí que es bueno, pero... No lo priorizaría bajo ningún concepto ¿What? ¿No coño se ha... ¿Cómo no le da con la ulti? Me cago Cuida en medio tú ¿Me he enterado que salía mal? ¿Qué es así, Lux? ¿Lane es bueno? No Me ha tocado Ahí se da igual Tuviste a probar en Mike 2 Voy a poner el título No he jugado en Mike 2 Y luego me voy a empezar a preguntar ¿Por qué no he jugado en Mike 2? Llegué tarde, señores A la prueba del Mike 2 ¿Qué dice, Sergio? A uno, eh A dos Cabrón Muchas gracias Seguimos los 104, tío Ah ja No he jugado Ah 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 ¿Qué? Cojones, es súper raro Tendría que ir a lo pillado Un guardita o algo Madre mía, tú Vamos, ahí se ha de skill ¿Este qué? Ah, que está enfriado Oye, que cutre este game, ¿no? ¿Cómo desintegrar a Loki? ¡Ay! ¡Hijo puta, ganése a cabrón! Ah, mira Aquí está el tío Partidaza, partidaza No sé si conformarme con esta de Erland Dios No sé No sé tout ... ... ... ¡A incomes!